En los juicios orales se encontraron a Aurea Zapata, quien estamos viendo, y Patricio Cabezuz, se difirió para el 6 de mayo y a la salida el licenciado Oscar Mora, que es el licenciado de Patricio Cabezuz, de Patricio N, Patricio N, esto dijeron, escuchen. Yo aquí estoy atendiendo a las autoridades, siendo responsable y dándole cumplimiento a lo que las leyes de mi país dictan. Aquí estoy presente, vine con mis abogados y es todo lo que les puedo decir. Yo les repito que yo voy a evitar hacer comentarios de cualquier otra índole o cualquier otra... Yo les agradezco mucho, trato de ser cordial, educado, como siempre he sido con todos ustedes, compañeros de la prensa, pero yo voy a evitar hacer cualquier tipo de comentarios por lo delicado del asunto. Me parece muy pertinente eso, aprovechar este espacio, estos micrófonos, para agradecer a toda la comunidad artística las manifestaciones de cariño, de amor, de respeto hacia mi persona, hacia mi familia, hacia la delicada situación de dos niñas que están inmiscuidas en esta situación tan dramática, tan indescriptible. Es indecible lo que les puedo yo mencionar y sí aprovecho para agradecer a todos los amigos del gremio artístico, amigos míos de toda la vida, gente que incluso no son mis amigos o que no nos vemos tan seguido, sus manifestaciones de cariño, de respeto, de empatía, de amor, que sí han metido las manos al fuego por mi persona y por esta situación yo aprovecho para agradecerles a todos y cada uno sus comentarios, de ustedes que han dado seguimiento a los que profesionalmente y como profesionales y con ética profesional sí han dado seguimiento al caso, siendo responsables de lo que se escribe o de lo que se dice. También lo agradezco y para quienes no lo han hecho, lo único que puedo decir es que Dios los bendiga. Patricio actualmente tiene algo que se le determina suspensión definitiva. ¿Qué implica la suspensión definitiva? Que no se pueda ejecutar ninguna, bueno, en este caso la orden de aprehensión y tampoco se le pueda fijar ninguna medida cautelar relativa a la prisión preventiva. Ninguna. El juez señaló una nueva fecha de audiencia inicial donde se nos va a explicar el motivo por el cual está siendo investigado de manera formal, el MEP nos va a decir, sabes qué, te estoy investigando por esto, 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 esto y a partir de ese momento digamos que comenzará el proceso penal que tiene Patricio en su contra. ¿Por qué no se llevó el día de hoy? Porque hicimos mención ante el juez de control que no teníamos la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación, ustedes saben que si no tengo el expediente completo pues cómo defiendo a mi cliente, ¿saben? El hecho de que Patricio se presente por supuesto ante la notificación o citatorio de parte del juez creo que habla muy bien de él, él lo que quiere es enfrentar este proceso, él lo ha dicho, él ha enfrentado cualquier señalamiento que se le ha hecho desde el 2021-22 y no será esta la excepción. En el ámbito familiar el proceso es completamente diferente, vamos a ver cómo se pronuncia el juez de lo familiar en este sentido, pero por ahora en lo penal. ¿Pero cómo va eso? En lo familiar, insisto, se están analizando cuestiones distintas relativas a la guardia de custodia, a la pensión alimenticia, todo se acumuló al expediente del divorcio, son cuestiones que están llevando por aparte, no ha habido interacción, no hay necesidad de haber interacción. Recordar que Patricio tiene una medida cautelar todavía vigente en el expediente de violencia familiar en el que el juez de control le impide acercarse a su expareja y al domicilio de la expareja, entonces salvo cuestiones ahorita procesales, pues él no puede tener ningún contacto y no lo quiere tener. Pues ahí están, los abogados de Patricio N piden la carpeta y la carpeta es parcial, o sea, faltaba información, por lo tanto es que dicen, pues yo no puedo defender así y con justa razón, me imagino yo, ¿no? O sea, suena bastante lógico, ellos son finalmente los expertos y Patricio N pues reaparece después de lo mucho que se decía, que no está, que está escondido, que prefiere no aparecer y ahora pues entendemos mejor el proceso. Que tenemos entendido, había una orden, ¿no? Eso se decía, de razón. De orden de aprehensión y se esperaba que hasta que él tuviera pues esta manera de protegerse para poder saber que no lo iban a encarcelar, entonces ya poder hacer frente al debido proceso, por lo que entendemos. Llegó amparado. Exactamente. Lo que yo entiendo es que está amparado, es decir, que cualquier orden de aprehensión se detiene, ¿no? Por un periodo de tiempo hasta que se resuelva el amparo, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Incluso el sábado estuvo en la boda de Juan Carlos El Borrego Nava, que se casó con una chava que fue su novia hace 32 años, se volvieron a encontrar y ahora ya al parecer divorciaron los dos y demás y se casó en el rancho del Borrego. En una boda vaquera, ¿no? Exactamente, en una boda vaquera y en esta boda ahí andaba Pato Cabezuz. Bueno, Pato N, Patricio N. Patricio N, a mí muy amigo del Borrego, de hecho es que él lo ha estado hasta defendiendo. Pues un grupo de artistas, compañeros, han estado, como él lo dice, metiendo las manos al fuego por él, ¿no? Sí. Salen en defensa de él. Que yo creo que con todo el respeto, dice Patricio, es que a todos los que me han apoyado, muchas gracias a los que no, que Dios los bendiga. O sea, eso el Dios los bendiga es como una mentada. Sí, que en esta situación es algo tan delicado que se debe de entender también, quien no quiera ir contigo y no es que vaya en contra de, sino que respeta el proceso y nunca puedes meter las manos al fuego por alguien que está en un proceso que supuestamente hay pruebas, entonces es mejor mantenerse al margen, que se analice y pues es lo mejor como amigo también que puede hacer uno, no meter las manos al fuego. Digo, los amigos que hagan lo que quieran, uno como periodista, lo que tienes que hacer es ser imparcial y balanceado. O sea, si hablas de una persona, tienes que hablar de la otra persona. Aquí está, aquí está la fotografía, ahí está este, ¿cómo se llama? Radamés de Jesús atrás, ¿no? Sí. Radamés, Wanderlovers, Juliana Peñiche, ¿quién más? ¿Quién más anda por ahí? No sé, pero bueno, ahí está la boda. Bueno, ahí sale la boda del Borre, que no me invitó, pero no importa, saludos. Pues mira, ya escuchábamos a Patricio N., también a su abogado, pero nos falta la contraparte, ¿qué les parece si nos comunicamos en este momento con el licenciado Rosendo Gómez? Él es abogado de Aura Zapata, muy buenas tardes, licenciado, y saber cómo se encuentra su clienta después de esta audiencia que tienen y que ve frente a frente a Patricio N. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aura está bien en cuanto a su persona, sin embargo, tiene ansiedad, está padeciendo el encuentro, le generó ese sentimiento de volver a ver a la persona que, acorde a las pruebas que arrojó la investigación, aparentemente abusó de sus hijas. Entonces, eso le genera un temor, le genera un coraje, le genera un sufrimiento. No, entonces, dentro de lo que cabe está bien, pero atravesando esta ansiedad. Ahora, abogado, se mencionaba que se pospone la audiencia porque no estaba la carpeta completa en donde se decía puntualmente por qué se estaba acusando a Patricio N. Eso lo dice la contraparte. Me gustaría saber, en este caso, ustedes, cuál es su postura ante esta situación. Es cierto. Lo que señala la defensa es cierto. Ellos no tuvieron toda la carpeta completa, pero bueno, tampoco es un tema que haya sido responsabilidad de la fiscalía. Recordemos que ellos accedieron al juicio o a este juicio accedieron a través de un amparo. Entonces, hubo la intervención de un tercero, que es el juzgado federal. El juzgado federal instruyó al imputado y a sus abogados a acercarse al juicio oral y en el juicio oral se les hizo un traslado de la carpeta. Ellos, al revisar las actuaciones, dijeron que faltaban algunos documentos, pero no se los pidieron oportunamente a la fiscalía, es decir, no hubo el tiempo suficiente para que pudieran hacer esa compaginación y llegar preparados el día de hoy. Tan es así que el juez, bueno, lo entiende y el juez les dice, tú defensa, dime cuánto tiempo necesitas para poder tener la carpeta y poderla leer. Y ellos mismos señalan que una semana sería suficiente. Incluso la fiscalía se compromete a entregarles los registros el día de hoy o a más tardar el día de mañana. Claro, abogado, le saluda aquí a Distuñón y preguntándole por las menores, ¿en algún momento ellas tendrán que comparecer frente a su papá? Esperamos que no sea así. Sí, existe un protocolo que marca la Suprema Corte de Justicia que habla precisamente de la forma del tratamiento de los casos donde ocurren menores de edad, como es este, y procura que en medida de lo posible no se revictimice, es decir, que no se haga, que vuelvan a narrar y que vuelvan a pasar por ese evento que les genera un trauma a las menores y menos ponerlas frente a su presunto agresor. Para ello es que se llevaron a cabo una serie de pruebas que incluso fueron videograbadas estas, donde las niñas ya narraron su experiencia, ya narraron lo que aconteció, lo que ellas vivieron. Y bueno, a partir de esos dictámenes que elaboraron ya unos expertos, es que se podrían tomar algunos datos para poder ejercer los medios de defensa que consideren oportunos, así como nosotros los medios de prueba para poder hacer una acusación. Pero dejando de lado el revictimizar o el presentar nuevamente a las niñas. Abogado, buenas tardes, saludos a Gustavo Adolfo Infante, entiendo, corríjame si caigo en alguna impresión, que usted le sugiere a Aurea Zapata, a su cliente, que no dé entrevistas, ¿es correcto esto? Durante el tiempo en el que empezó el tema de que se filtró la orden de aprehensión, que fue algo muy delicado, muy triste, los asuntos de esta naturaleza se estuvo buscando la forma de que se encontrara al imputado para poder ejecutar la orden de aprehensión, pero estaba desaparecido, estaba ilocalizable, él no estaba en su domicilio, eso es una realidad, y hay informes de la policía que lo estuvieron buscando, pero se filtró la información, se filtró la orden de aprehensión, y entonces en ese momento empezó a haber muchas versiones de que había peritajes particulares, que una aplicación había sido vencida, y entonces nosotros preferimos, yo la consejera Aurea le dije, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a entrar en ese juego hasta que empiece formalmente el juicio, y que podamos ir de la mano de la fiscalía. Pero ya empezó, ¿no? Ya empezó, empezó el día de hoy formalmente el juicio. O sea, ya Aurea podría darnos una entrevista. Así es, ya está en condiciones de hacerlo, obviamente hay muchos datos de los cuales no podemos hablar porque son propios de la investigación, pero vaya, de otros temas referentes al sentir o cómo están las menores, por supuesto. Por ejemplo, hoy en YouTube, en un portal que se llama Cadri, que son paparazzis, ellos aseguran que Aurea ahora tiene una relación con el hijo de doña Silvia Pinal, con Luis Enrique Guzmán Pinal. ¿Qué nos puede decir? Híjole, francamente, de la vida personal de Aurea no les podría yo hablar, no tengo esa relación con ella como... Es lo que yo le decía a Aurea, y dice, es que mi abogado les va a dar una entrevista, pero el abogado no va a hablar de tu vida sentimental. Evidentemente, no, no la conozco, sinceramente. Bueno, muchas gracias, abogado. Sí, abogado, de este lado le saluda Erika. Y justamente hablando de las pruebas y de todos estos dictámenes que han tenido las niñas, aprovechando que está aquí, ¿qué sucedió con esta famosa prueba Antenas, en donde se decía que sí se aplicó, pero luego que estaba Caduca, que no, que sí? ¿Ahí eso sí sucedió o no? La prueba Atenas es una aplicación que desarrolló una psicóloga con una figura caricaturizada, que es para interactuar con los menores. Estuvo vigente durante un tiempo para su uso. Sin embargo, a las menores se les hizo una prueba a través de varios profesionistas, de varios psicólogos especializados. Es decir, es una prueba que se llama colegiada, una prueba multidisciplinaria, así es como la definieron, en la que participaron psicólogos clínicos, psicólogos infantiles, pedagogos, representantes del DIF, y con esa es con la que se trabajó para obtener el resultado. No es la misma que la prueba Atenas, o sea, no es la misma, ni mucho menos es una prueba particular. Las pruebas que se les realizaron fueron elaboradas por peritos especializados de la Procuraduría, de la Fiscalía ahora. ¿Que arrojaron un presunto abuso? Así es. Ok. Bueno, pues creo que es todo, ¿no? Abogado, muchas gracias. Todos pendientes. Están buscando a Aurea Zapata, ya que ya tiene autorización de usted. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 e e e